Hola y bienvenidos a esta capacitación de RSET, el mapeo de cultivos usando radar de apertura sintética y teledetección óptica. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa RSET. Es un placer darles la bienvenida a la primera parte de esta capacitación en línea. Para aquellos que no estén familiarizados con el programa de formación en teledetección aplicada o RSET, este programa forma parte del programa de creación de capacidades en ciencias aplicadas de la NASA. RSET proporciona capacitaciones que son accesibles, relevantes y gratuitas sobre la teledetección, sensores, métodos, herramientas y aplicaciones. Las capacitaciones se llevan a cabo en línea y en persona, tanto para principiantes como para profesionales avanzados. Los cursos abarcan una amplia gama de datos y herramientas de análisis, así como sus aplicaciones a la gestión de los recursos hídricos, la calidad del aire, los desastres, el suelo y el clima. El objetivo de RSET es aumentar el uso de los datos de teledetección y modelos en la toma de decisiones mediante capacitaciones para profesionales de los sectores tanto públicos como privados, de gestores medioambientales, académicos, formuladores de políticas. Los cursos están disponibles de forma gratuita para cualquiera que tenga una conexión a internet y se imparten en directo con un instructor o de forma autoguiada como nuestro curso Fundamentos de la Teledetección. Desde 2009 el programa ha llegado a más de 50.000 participantes en 170 países. Todos los materiales están disponibles en línea de forma gratuita para que lo utilicen y adapten a sus planes de estudio. Les pedimos que si utilizan los métodos y datos presentados en alguno de los cursos de RSET que por favor reconozcan el programa de RSET de la NASA. Durante estas dos semanas habrá tres sesiones de dos horas y media que incluirán presentaciones, demostraciones y sesiones de preguntas y respuestas. El mismo contenido se presentará en dos horas diferentes cada día. La sesión A se presentará en inglés y la sesión B en español. Todos los materiales y grabaciones de cada sesión estarán disponibles en la página de esta capacitación, cuyo enlace pueden ver en esta diapositiva. ¿Habrá una tarea para esta capacitación? Las respuestas deben enviarse a través del formulario de Google al que pueden acceder desde la página de esta capacitación. La tarea estará disponible el 11 de abril con fecha de entrega del 25 de abril. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y entreguen la tarea antes de la fecha límite. Recibirán un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso y lo recibirán de Marinés Martins. Los prerequisitos para esta capacitación son los que ven en esta diapositiva y los pueden acceder por medio del enlace que ven aquí. Así que tenemos los fundamentos de la percepción remota, la primera sesión, la clasificación de cultivos agrícolas con radar de apertura sintética y teledetección óptica, también la primera sesión de esa capacitación y la capacitación completa de mapeo de cultivos y sus características biofísicas con SAR polarimétrico y teledetección óptica. Esta diapositiva resume el contenido de cada sesión de esta capacitación, comenzando desde hoy 4 de abril hasta el 11 de abril. Esperamos que asistan a las tres partes para sacarle el máximo provecho a esta capacitación. Si no pueden asistir a una de las sesiones, la grabación de cada sesión estará disponible 48 horas después de cada sesión y estará disponible en la página de esta capacitación. Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán explicar cómo se utilizan los parámetros polarimétricos para evaluar la condición de los cultivos, demostrar cómo realizar el preprocesamiento de los datos de Sentinel-1 para derivar parámetros cuasi polarimétricos, realizar una calibración de un índice de vegetación basado en SAR con el NDVI, monitorear el crecimiento de los cultivos con datos de SAR polarimétricos de Sentinel-1, examinar el crecimiento de cultivos usando un modelo dinámico de la estructura del docel y series temporales de imágenes de Sentinel-1 y finalmente clasificar tipos de cultivos, diferentes tipos de cultivos, usando una serie temporal de imágenes de radar y ópticas de Sentinel-1 y Sentinel-2. El instructor invitado de hoy es el doctor Armando Marino. El doctor Marino obtuvo su maestría en ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Napoli Federico II en Italia y su doctorado en interferometría de radar polarimétrica en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Ha trabajado en varias instituciones europeas incluyendo el Centro Aeroespacial Alemán DLR, la Universidad de Alicante en España, ETH Zürich en Suiza y la Open University en el Reino Unido. Desde 2018 ha sido profesor en la Universidad de Stirling en Escocia, Reino Unido. Su interés investigativo se centra en el procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética con especial interés en datos polarimétricos y multitemporales. Ha trabajado en varias aplicaciones en los ámbitos marino y terrestre y ha desarrollado radares terrestres para la validación de datos satelitales. El doctor Marino armó esta presentación y la presentó en inglés. El equipo de RSET ha traducido el material al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Marino está en línea y estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Los objetivos de aprendizaje. Al final de esta sesión, los participantes podrán ejecutar código de pitón para el aprendizaje automático de datos de Pulsar multitemporales, preprocesar datos Pulsar para usar el aprendizaje en aprendizaje automático, formatear los datos en vectores de características, ejecutar clasificadores como Random Forest y K-Means y finalmente evaluar la precisión de las clasificaciones. Antes de comenzar, les recuerdo que esta sesión es una continuación de una capacitación de RSET que se llevó a cabo el año pasado, titulada El mapeo de cultivos y sus características biofísicas con SAR polarimétrico y teledetección óptica y el enlace lo pueden encontrar en esta diapositiva. La sesión de hoy se basará en los conocimientos que fueron presentados en esa capacitación. Si no están familiarizados con pitón, sugiero que repasen esa capacitación antes de empezar esta. De lo contrario, algunas partes podrían resultar un poco complicadas. Finalmente, deben de ir a la página de esta capacitación para obtener los datos y el código que utilizaré en esta sesión. Hay varios archivos en la página de esta capacitación, incluyendo un documento de Word que tiene instrucciones sobre cómo instalar pitón y las bibliotecas digitales. También encontrarán los datos para esta demostración y algunos archivos que utilizaremos en la demostración con Jupyter Notebook. Pitón es ahora uno de los lenguajes de programación más conocidos y lo bueno es que es bastante versátil, lo que permite hacer diferentes cosas, desde procesamiento de datos al análisis estadístico. y es utilizado por muchas personas. Es más, la comunidad es tan grande que es muy fácil encontrar lo que uno necesita. Así que una sugerencia es que cuando tengan que programar algo en pitón y no sepan cómo hacerlo, que lo escriban en Google y quizás alguien ya lo haya hecho o haga hecho lo mismo como antes y si tienen suerte pueden simplemente copiar y pegar el código. La otra gran cosa de pitón es que es un código abierto, cualquiera puede usarlo. Si no están familiarizados con pitón, no se asusten, lo explicaré paso a paso durante la demostración de hoy. Y si desean aprender más sobre pitón, sugiero que hagan el tutorial que se encuentra en el enlace en esta diapositiva. El tutorial oficial de pitón es bastante largo, pero después que lo hagan, tendrán una buena idea del tipo de cosas que se pueden hacer con pitón. Para instalar pitón, sugiero que usen Anaconda siguiendo el enlace que ven en esta diapositiva. Anaconda contiene un instalador para pitón y hay un montón de bibliotecas asociadas. Todas las bibliotecas que usaremos hoy están dentro del instalador de Anaconda. Si logran instalarlo, no necesitarán instalar ninguna otra biblioteca para esta demostración. Una vez que vayan a la página de Anaconda, deberán de elegir su sistema operativo. Asegúrense de seleccionar la versión de 3.algo. La versión de 2.7 es una versión bastante vieja y el código que usaremos hoy no funcionará con la versión 2.7. Así que, si tienen esa versión, no podrán ejecutar el código de hoy. Así que, sugiero que instalen la última versión de Anaconda. Si lo han instalado en Windows, encontrarán dentro del menú de inicio la información sobre el instalador de Anaconda. Hoy vamos a utilizar Jupyter Notebooks, así que busquen el botón y pulsen sobre él para que se inicie. Y más adelante, mostraré cómo hacerlo. Una vez que inicien el Jupyter Notebook, se abrirá el navegador. Esto ocurrirá dentro del navegador que estén utilizando por defecto. Entonces, verán una lista de varias carpetas que son los Jupyter Notebooks. Para crear una carpeta nueva, deben de ir arriba a la derecha y seleccionar Nueva o New. Si desean ejecutar los scripts que estamos utilizando en esta demostración, tendrán que subirnos a la carpeta que han creado. Entonces, pueden ver que hay una carpeta Rset 2023, que le pueden cambiar el nombre si desean. Y, entonces, al entrar a esta carpeta, deben de subir los archivos usando el botón Upload o Subir en la parte superior derecha. También tengan en cuenta que hay otro editor llamado Spyder, que vendrá con el instalador de Anaconda. Y es uno de los editores que pueden también utilizar. Spyder es fácil de usar. Además, es muy similar a softwares como MATLAB o R, para aquellos que los utilizan. Este editor permite ejecutar el código sin abrir un navegador y sin hacer clic cada vez que quieran ejecutar una celda. Así que, si desean automatizar su cadena de procesamiento, sugiero que utilicen un editor como Spyder. No hay tiempo hoy para hablar de esto, pero solo quiero señalar que también pueden usar otros editores y convertir el archivo de Jupyter Notebook y abrirlo con el editor de su elección. Por ejemplo, Spyder. Los datos que utilizaremos hoy son de Sentinel-1, un satélite con un sensor de radar de apertura sintética de banda C de la Agencia Espacial Europea. Es de doble polarización. El lugar de interés es Escocia. Lo podemos ver en la figura a la izquierda, un lugar llamado Angus. Y nos estamos enfocando en la ciudad de Dundee, la cual podemos ver en la figura que está a la derecha. Aquí tenemos un mapa de la cobertura terrestre del área de enfoque. La zona de cultivos no está clasificada como diferentes tipos de cultivos, sino solo como cultivos agrícolas. Hay varias clases. La ciudad está en azul claro y las zonas costeras son marismas costeras. Son zonas de mareas y las mareas aquí son bastante grandes, de hasta 6 metros. Y aquí tenemos una imagen de Sentinel-1 de nuestra área de enfoque. Es una imagen RGB utilizando dos polarizaciones. Fue adquirida en 2019. La flecha roja muestra la ciudad de Dundee. Durante esta demostración, nos centraremos en una pequeña área dentro de nuestra área de estudio, la que ven aquí. Y esto es para permitir que el código pueda ser ejecutado en computadoras que no son tan potentes. Nos concentraremos en un área de 500 por 500 píxeles, el área que ven aquí nuevamente. La subimagen esta contiene campos agrícolas, zonas urbanas, pastos, marismas y el mar. Ahora comenzaremos la demostración. Ok, entonces, ahora comenzamos la demostración. Y lo que deben de hacer es iniciar Jupyter Notebook. Y esto lo iniciamos utilizando Anaconda. En la página de esta capacitación hay instrucciones sobre cómo descargar Anaconda. Así que una vez que lo tengan descargado, básicamente abren el navegador de Anaconda. Y esto, así es como se ve en mi computadora. Yo tengo una Macintosh. Si ustedes utilizan Windows, tal vez se vea un poquito diferente. Pero una vez que lanzan Anaconda, básicamente hay varias opciones y lo que deben de hacer es abrir Jupyter Notebook. Así que al abrir Jupyter Notebook, se abrirá una terminal que iniciará el software y después se inicia el navegador con el enlace en la parte superior. Así que básicamente, abrimos aquí y se inicia entonces Jupyter Notebook. Aquí tenemos el navegador. Ok. Así que así es como se debería de ver. Y aquí hay una lista de las diferentes carpetas. Así que lo que debemos de hacer es ir a la carpeta que tiene los archivos que vamos a utilizar. Así que en mi caso, yo tengo esa carpeta en Download y la carpeta se llama Add Ag23 Code. Y este es el código que descargamos desde la página de esta capacitación. Así que lo que vamos a hacer es comenzar con este archivo Pulsar Time Series. Ok. Así que hacen clic en el archivo Pulsar Time Series. Y se abre el primer código que vamos a estar utilizando. Así que básicamente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar aplicando aprendizaje automático a las series temporales de Pulsar utilizando Python. Y la idea aquí es formatear los datos para utilizarlos más fácilmente en un esquema de aprendizaje automático. Así que vamos a producir los elementos que van a utilizar dentro de nuestros vectores de características, feature vectors, en la siguiente parte de esta demostración. Como mencioné, estamos utilizando imágenes de Sentinel-1, que son de la Agencia Espacial Europea, y estas imágenes fueron adquiridas en 2019. Así que aquí estoy compartiendo con ustedes 19 imágenes para el área de estudio en Angus, Escocia. Así que estas imágenes, ustedes las pueden descargar y están dentro de la carpeta que se llama Imagery. Y estos son los datos que están dentro de esa carpeta. Si van a Copernicus o al Alaska Satellite Facility, verán que hay muchas más imágenes sobre esta zona. Es una zona que tiene muy buena cobertura con Sentinel-1. No estoy proporcionando aquí las imágenes originales, porque son demasiado grandes para compartirlas y ocuparían demasiado espacio. Serían gigabytes. Así que lo que he hecho es que me estoy centrando en un área muy pequeña para esta demostración. Sin embargo, una vez que puedan ejecutar este código correctamente, mi sugerencia es que vayan a Copernicus o al Alaska Satellite Facility y descarguen los datos o las imágenes originales. Ejecuten primero este código para asegurarse que pueden aplicar el código no solo en Angus, en Escocia, sino en cualquier parte del mundo. Y después, entonces, pueden descargar imágenes para otras áreas y ejecutar el mismo código. Ahora, unas palabras sobre lo que hice con los datos. Primero, calibré los datos. Apliqué archivos de órbita, creé un subconjunto y entonces produje lo que le llaman la matriz de covarianza. Después, hice un multilooking de 4x1 a los datos para hacer los píxeles más cuadrados sobre la superficie. Corregistré la pila y codifiqué las imágenes. El resultado son imágenes geocodificadas y corregistradas. Utilicé Snap para procesar los datos. Específicamente, utilicé GPT, que se llama el Graphical Processing Tool de Snap, que puede llamar directamente o hacer todo este procesamiento directamente desde Python. Y se puede hacer automáticamente, directamente desde Python. Las imágenes que salen de Snap están en un formato binario, Envy. Así que son archivos binarios que pueden utilizar con cualquier software SIG. Lo bueno es que son fáciles de leer con Python, porque son binarios, por lo que no necesitan bibliotecas especiales para poder leer estos archivos. Aquí pueden ver la imagen del área de interés y el mapa de la clasificación de la cobertura terrestre que mostré anteriormente en las diapositivas. Ok, ¿cómo ejecutar el código? Empecemos con la demostración. Primero describiré brevemente cómo ejecutar un código de Jupyter Notebook. No hay tiempo realmente para entrar en detalles sobre el código, pero explicaré cómo ejecutarlo para que puedan repetir esta demostración. Cuando hacen clic en algún lugar en el código, en Jupyter Notebook, se resalta la sección específica. Aquí pueden ver. Cada sección se denomina una celda, o en inglés un cell. Y esta celda en particular es un markdown. Aquí podemos ver aquí arriba. Pueden seleccionar entre código markdown y otras cosas, como heading o otras cosas aquí. Van al lateral y pulsan el botón B de Bravo. Y eso entonces abre una celda, crea una nueva celda debajo. Ahora, si desean eliminar esa celda, van al lateral en el código de la celda y pulsan el botón D, D de Delta, dos veces. Y eso lo elimina. Así que eso es todo lo que necesitan saber para ejecutar este código. Otra cosa más que olvidé mencionar es que la almohadilla, el hashtag, el signo de hashtag en el código significa que es un comentario. Así que estos símbolos significa que son comentarios. Y los comentarios están escritos para los usuarios del código. No es código. Es solo información para que los usuarios puedan entender el código. Como mencioné antes, este es básicamente el mismo código que utilicé para una demostración anterior. Aquí, esta demostración aquí, donde este enlace que tienen aquí. Así que sugiero que repasen esa demostración para que se puedan familiarizar un poco más con el código y tener explicaciones más detalladas sobre el código. Entonces, esta próxima sección. Aquí podemos empezar a presentar brevemente las diferentes partes de este código inicial que necesitarán ejecutar para luego ejecutar el segundo código en esta demostración. Y ese segundo código es el núcleo de la demostración de hoy. Así que comencemos especificando todas las herramientas que hay que importar y las bibliotecas. Y luego definimos las funciones. Entonces, se trata de un conjunto fijo de funciones que cambian la nomenclatura de los archivos que salen de Snap. Ok, entonces, esta sección donde le cambiamos los nombres a los archivos que salen de Snap o la nomenclatura. Eso es lo que ocurre en esta sección. La nomenclatura de los archivos de Snap no es fácil de usar y por ello estamos cambiando el nombre de los archivos. Y pueden hacer esto manualmente o pueden escribir código con pitón y dejar que el código actualice el nombre de los archivos. Esto es lo que hacemos aquí y si quieren más detalles pueden consultar la demostración que les indiqué anteriormente. Ok, entonces, ahora cargamos una imagen nada más. Y esta imagen está en formato Envy. Así que recuerden, la imagen viene de Snap y está en un formato binario. Si han conseguido instalar la librería Spectral, entonces pueden usarla directamente y hacer su código más robusto sin evitar lo que le llaman hard coding en inglés, la codificación dura. Y esa, esa librería, ese Spectral Library, es esta aquí. Ok, ahora vamos a cargar la matriz de covarianza y esta función lee un conjunto de imágenes polarimétricas. En el caso de polarización dual, tenemos dos imágenes de entrada, HH y BB, pero también hay BB y BH dependiendo del modo de adquisición del satélite. Y una vez que ejecutemos este siguiente paso del código, esta celda, tendremos los datos formateados como matrices de covarianza. Y estas son matrices de 2x2 que tienen tres imágenes independientes. Así que dos de ellas son C11, C11 y C22, que son la intensidad. Así que intensidad de BB e intensidad de BH. C12 es la correlación cruzada entre los canales BB y BH. No, aquí tienen. Y se trata, por lo tanto, de imágenes complejas con una parte real y otra parte imaginaria. Si desean más información sobre esto, consulten la demostración que les indiqué anteriormente. La diferencia con lo que hicimos antes es que ahora estamos utilizando imágenes de Sentinel-1, que es un satélite polarimétrico de dos polarizaciones. En la otra demostración que he proporcionado, la cual les proporcioné el enlace, se utilizaron datos polarimétricos de cuatro polarizaciones, de radar SATOS y de SAOCOM. Así que disponíamos de un mayor número de imágenes. La descomposición de Cloud Potier es el siguiente paso para ejecutar. Hacemos esto porque dos de los parámetros de Cloud Potier se utilizaron como características para nuestras metodologías de aprendizaje automático. Así que estaremos utilizando la entropía y el alfa. Es importante recordar que aquí estamos tratando de la versión polarimétrica dual de la descomposición de Cloud Potier. No es la de composición de cuatro polarizaciones. Son dos polarizaciones nada más. Así que cuando ejecuten este código, tendrán menos archivos de salida. Además, la descomposición polarimétrica dual no es la misma que la descomposición de cuatro polarizaciones. Por lo tanto, no pueden utilizar la misma interpretación física para este ángulo alfa de la polarización dual que con la polarización cuerpo. No son lo mismo, son similares, pero no son iguales. El problema es que con polarizaciones dobles no podemos construir lo que se llama la base de Pauli, el polybasis. Y esa base de Pauli es necesaria para la interpretación física de alfa. Si no tenemos la base de Pauli, alfa entonces es ambiguo. Es todavía muy útil, solo que la interpretación física no es la misma, así que hay que tener cuidado con esto. Ahora vamos a seleccionar los parámetros de las imágenes. El siguiente paso es definir el directorio donde desean almacenar, donde están las imágenes y donde desean almacenar los datos para procesarlos. Así que el path aquí es la carpeta que contiene los datos que estoy compartiendo con ustedes, que son esas 19 escenas. Esas son las que les enseñé en antes. Estas 19 escenas. La forma de especificar la carpeta es utilizando estas barras hacia adelante o hacia atrás. Yo utilizo una Mac, así que la barra es hacia adelante. Pero si utilizan una Macintosh, son dos barras invertidas, que es necesario porque utilizar esas dos barras, si se utiliza una barra invertida, Pitón lo malinterpreta como un símbolo, pero si ponen las dos barras invertidas, entonces lo reconoce y no comete ese error. Eso es en el caso de Windows. Ok, vamos a ver la carpeta. Ahora, esta es la carpeta que contiene las imágenes. Se empieza con C1-1, entonces tenemos el archivo que contiene la información sobre las características de la imagen, el archivo de cabecera, punto error y la imagen. Para cada diferente fecha, pueden ver. Así que C1-1, después tenemos C1-2. C1-2. Imaginario y C1-2 real. Y después tenemos C2-2, que es la intensidad. Todos los archivos tienen, como mencioné, tienen este archivo de cabecera, que es un archivo de texto. Y si hacen clic en ese archivo, entonces se abrirá el archivo, que como mencioné, es un archivo de texto que contiene las características de esa imagen. El tamaño de la imagen, el tipo de datos. Así que ahora vamos a volver al código. Y aquí ya hemos especificado, entonces, dónde están las imágenes. Y aquí queremos especificar dónde queremos guardar nuestros archivos de salida. Y nuevamente, acuérdense de cómo especificar las barras del directorio donde quieren guardar los archivos. Y estos archivos de salida son los que utilizarán en la segunda parte de esta demostración, en ese segundo código, que es ahí donde ejecutaremos el aprendizaje automático. Así que esta es la única parte que hay que cambiar en este código para que lo puedan ejecutar. Esta parte del código aquí es el código que contiene la información sobre la imagen. Así que obtenemos esta información del archivo de cabecera. Y pueden ver muestras y líneas. Aquí, muestras y líneas, que son estos dos números. Y también el tipo de datos, que es punto flotante, floating point, big endian. Si utilizan la biblioteca espectral, no necesitarían especificar el formato de la imagen. La biblioteca puede leer la información del archivo de cabecera. Si no utilizan la biblioteca espectral, que les mencioné anteriormente, tendrán que codificarlo como lo tenemos aquí. Mi sugerencia es que intenten codificar lo menos posible para que su software sea más robusto. Pero, para que quede claro, para aquellos que he mencionado la palabra código duro o hardcore en inglés, es cuando se escriben los números dentro del código. Así que, ideal sería tener una función que lea ese archivo de cabecera y extraiga el tamaño de las imágenes. Ok, entonces, esta parte aquí consiste en nombrar los archivos. Y los nombres de los archivos de SNAP son un poco largos y no están ordenados alfabéticamente en términos de fechas. Y, por lo tanto, he incluido esta parte del código para cambiarles o renombrar los archivos. Y esta parte aquí, esta Processing the File Names, obtiene la lista de fechas dentro de los archivos que están en la carpeta. que no funcione porque tienen un sistema operativo diferente. Y la función que escribe aquí esta no es apropiada y entonces el código para. Para evitarlo, tienen que descomentar estas líneas o activar estas líneas para resolver ese problema. Si es que el código para aquí. Ok, entonces, esta parte aquí, la preparación de los cubos, aquí estamos preparando los cubos para su procesamiento. Y como he mencionado antes, solo estamos trabajando con una pequeña parte del área de estudio. No estamos utilizando las imágenes completas porque sería difícil ejecutarlo en una computadora que no sea una supercomputadora. Así que si tienen RAM de 80 gigabytes o de 60 gigabytes, pueden tener problemas para ejecutar la imagen completa. Por eso hemos tomado un subconjunto. Y esta forma de trabajar con los datos también se denomina procesamiento en bloque o block processing. Este es el primer paso que consiste en seleccionar un bloque. Y no lo hacemos para toda la imagen, pero si desean ejecutar esto para un área más grande, entonces necesitan extender su área para cubrir todos sus datos de interés y estarían haciendo algo llamado procesamiento por bloques. Y Pitón puede hacer este tipo de cosas de forma eficiente ya que tiene una biblioteca que puede hacerlo. También pueden hacer lo que le llaman multi-thread y ejecutarlo en diferentes computadoras. Este es un concepto ya un poco más avanzado, pero el objetivo aquí hoy es que esto sea sencillo y por eso no he incluido el multi-thread. Sin embargo, una vez que lleguen a cierto nivel, puede que necesiten considerar el uso de multi-threading. Así que en esta parte aquí seleccionamos un área de interés, el área 1, que esta es el área que mostré en la diapositiva. Y es un subconjunto de 500 por 500 píxeles. Ahora, si quieren utilizar toda el área, entonces pueden usar esta área aquí, total, que es todo lo que enseñé. Y si quieren usar un mosaico más pequeño para, digamos, comprobar si el código ejecuta correctamente, entonces pueden usar este subconjunto aquí llamado test. Y pueden activar cualquiera de ellos descomentando esto aquí, estas líneas. Así que si quieren ejecutar el área 2 o el área total, comentamos esta y descomentamos esta. Pero en este caso queremos ejecutarlo en el área de 500 por 500 píxeles que les enseñé. Entonces, esto es algo bastante simple, pero si quieren hacer cosas un poco más complejas, hay ejercicios que pueden hacer para que el código sea más autónomo, automatizado, más robusto. Y una vez que estén seguros que este código ejecuta correctamente, entonces pueden probar otras formas de procesamiento para hacerlo más eficiente. Ahora, esta parte, aquí estamos listos para procesar las imágenes. Estamos en la celda aquí que hace el procesamiento imagen por imagen. Entonces, carga los datos polarimétricos duales, hace el filtrado y luego ejecuta la descomposición polarimétrica dual de Cloud Potier. Y una vez aquí, pulsen Control-Enter. Y si van a la parte inferior, verán una cuenta atrás de cómo va el procesamiento. Así que aquí pueden ver cómo se procesa o cómo va el procesamiento. Y esto puede tomar algo de tiempo, dependerá de la computadora y del tamaño del área de interés. Sin embargo, puede tomar mucho tiempo. Así que lo mejor es probarlo primero para ver lo rápido que ejecuta y si necesitan reducir aún más el tamaño de su área. Ahora, a veces aparece esta advertencia que ven aquí en rojo. No se preocupen. Hay lugares en que hay un error de cálculo, sobre todo con las decomposiciones de Cloud Potier, pero es solo con unos pocos píxeles. Así que lo que pasó es que hubo errores en esos píxeles, pero no es realmente un error para que pare el procesamiento. O sea, el procesamiento continúa. Y pueden intentar corregirlo con una cláusula extra dentro del código para hacerlo más robusto, pero no es algo que hemos hecho en este caso. Aquí hemos hecho las cosas de una manera sencilla sin añadir capas adicionales. Así que si tuviera que escribir todas estas capas adicionales de código, empezaría a volverse complejo y complicado. Así que si desean programar este código a un nivel operativo, tendrán que tomar en cuenta estos errores para asegurarse de que no hay lugares donde el algoritmo no funciona. Así que tendrán que asegurarse que el código es robusto. Sin embargo, solo estamos aquí en este caso aprendiendo a ejecutarlo. Y pueden dejarlo como está por el momento. Entonces, esta parte del código es donde visualizamos las imágenes. Y este es el área de interés con los diferentes objetivos dentro. Agricultura, humedad, el mar y zona urbana. Y este es simplemente una imagen PNG. Y al ejecutar esta celda, verán que hay varias imágenes creadas. Esta celda aquí. Se crearán varias imágenes. Y cada una de ellas es para una fecha diferente. Aquí pueden ver la fecha aquí arriba. Y la razón que podemos ver todas las fechas es que tengo un loop. He hecho un loop para ver cada una de las fechas. Ok. Entonces, seguimos con el código. Los parámetros de Cloud Potier. Esta parte consiste en visualizar los parámetros de Cloud Potier. Así que aquí tenemos nuevamente un loop en la parte superior. Que aquí está el loop. Que va pasando por cada fecha. Así que hay cuatro imágenes para cada fecha. Y pueden ver la evolución. Aquí. Hay cuatro imágenes para cada fecha. Y pueden ver entonces la evolución de las diferentes características. Que utilizaremos con el algoritmo de aprendizaje automático. Y si están interesados en ver la evolución de estas características para un área de interés más pequeña. Entonces pueden utilizar este código. Para seleccionar una región de interés que es más pequeña. Y hay varias formas de hacerlo. Pero en este caso lo hemos hecho de la forma más sencilla. Simplemente seleccionando los píxeles de la imagen que queremos observar. Ok. Entonces a esta parte aquí visualizamos las tendencias. Y aquí pueden ver esta gráfica. A través de las 19 imágenes. Y aquí guardamos los cubos. Entonces esta es la parte final de este código. Y consiste en guardar los resultados en cubos. Y estos serán utilizados en la siguiente parte de esta demostración. La forma más fácil y rápida de guardar estas imágenes. Es usando este NumPy Array. Que es un tipo de array binario. Y es muy fácil porque es solo una línea de código para guardar. En P.save. Y con eso entonces terminamos esta primera parte de la demostración. Así que en esta parte habrán guardado estas imágenes dentro de los cubos. Y pasemos ahora a la segunda parte de este entrenamiento. Entonces al regresar a la página principal de Jupyter. Vemos que el código que estábamos ejecutando está activo. Este código. Así que vamos aquí bajo running. Dice que está activo. Y lo que hacemos es que lo paramos. Shutdown. ¿Ok? Ok. Entonces. Antes de comenzar el segundo código. Que es este. ML Machine Learning. Quisiera indicarles que también tenemos un tercer código. Que es Machine Learning Quiz. Que es básicamente una práctica para ustedes. Y la idea aquí es que ustedes se familiaricen con el código. Y llenen los espacios que dicen Quiz. Así que para poder ejecutar el código correctamente necesitan buscar donde dice Quiz. Y entonces llenar esas líneas con la respuesta correcta para ejecutarlo. Entonces si no, si quieren saber cuál es la respuesta, vayan al código original que dice Machine Learning. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a Shutdown S. Y el siguiente código entonces es este aquí. donde vamos a ejecutar el aprendizaje automático. Entonces ahora lo que hacemos es vamos al segundo script, código, que se llama Pulsar Time Series ML, Machine Learning. Y esta segunda parte de la demostración aplicaremos la metodología de aprendizaje automático utilizando datos de Sentinel-1 que fueron procesados con el código que les acabo de enseñar. Ok. El nivel de complejidad de este script es un poco más complejo que el primero. Mi sugerencia es que exploren este código paso a paso e intenten entender lo que hace, qué se hace en cada sección, en cada celda. Además, sugiero que repasen el primer código antes de intentar este segundo código. Traten de hacer el código lo más simple posible. Por lo tanto, acuérdense que este código original no está optimizado. Entonces, en esta segunda demostración aplicaremos la metodología de aprendizaje automático y utilizaremos los datos de Sentinel-1 que fueron preprocesados con el código que les acabo de enseñar. Este código es más complejo que el primero y mi sugerencia es que exploren este código paso a paso e intenten entender lo que está, lo que se está haciendo en cada celda. Además, deben de repasar el primer código antes de intentar este segundo código. Traten de hacer el código, o sea, este código es lo más simple posible, no está optimizado para que sea rápido, sino más bien para que sea simple. Así que si desean utilizar este código, sugiero que lo optimicen para que sea más rápido. Si desean utilizarlo ya en una forma más operacional. Así que a continuación, esta es la imagen de Google, de nuestra área de estudio y nuevamente la cobertura terrestre de esa misma área. Y la preparación, aquí tenemos todas las bibliotecas que se utilizaron anteriormente. Y de nuevo, sería bueno que si pueden instalar esa biblioteca espectral, de lo contrario pueden seguir ejecutando este código. O sea, no importa si no la tienen. La diferencia con el código anterior es que aquí tenemos esta función de sklearn y aquí es donde utilizamos el aprendizaje automatizado, automático. Y esto es random forest, train test split accuracy, esto es todo parte del aprendizaje automatizado. Y sklearn debería venir con el instalador de Anaconda, pero por si alguna razón no ha venido con el instalador, entonces ustedes tendrán que instalarlo utilizando Konda. Y el archivo de este documento, el archivo Word, que compartí en la carpeta de esta capacitación, tiene instrucciones sobre cómo cargar las bibliotecas que deben de tener para ejecutar el código. Ahora, no utilicé GDOT porque a veces las personas tienen problemas para instalarlo, pero si desean optimizar el código, necesitarían entonces instalar GDOT. Entonces, el siguiente paso aquí es cargar los datos y los metadatos. Y aquí podemos entonces comenzar a cargar las matrices Numpy que se guardaron en el paso anterior. Las imágenes se encuentran aquí bajo PathSafe, que es donde tenemos las imágenes que guardamos en el paso anterior. Y Path es la carpeta con las imágenes originales y esto se utiliza para obtener la lista de fechas. Y estas son las mismas direcciones que especificaron en el código anterior. Esta es la lista de todos los nombres de los archivos aquí, C1-1, C2-2, Alpha, etcétera, de nuestros cubos. C1-1 es BB, C2-2 es BH, C1-2 es la correlación cruzada, Span, después está Entropía, Alpha, y finalmente esta Alpha dominante, que no vamos a utilizar aquí, pero está incluida en caso de que alguien quisiera explorar la adición de dimensiones de otras dimensiones al vector de características. Así que estas son las líneas para cargar las imágenes, son solo una línea de código, así que NPNP.load. Ok, entonces la lista de imágenes de la serie temporal. Aquí obtenemos la lista de fechas que vamos a utilizar. Por simplicidad he codificado aquí todos los nombres de la lista de fechas. Si el código, aquí está todo, pero si el código entonces no se ejecuta, no funciona para ustedes, tendrán que descomentar esta lista aquí y ejecutar el código nuevamente para que corra correctamente. Entonces, la primera parte en ejecutar un algoritmo de aprendizaje supervisado es el entrenamiento. El algoritmo aprende de las características de los datos, a segmentarlos y hacer regresiones con ellos. Entonces, por lo tanto, esta parte es sobre el entrenamiento del algoritmo. Y aquí en esta celda especificamos algunos de los valores que utilizaré en el resto del código. Index image es el índice de la imagen dentro de la pila que queremos usar cuando estamos usando una sola imagen. Por ejemplo, para visualización. Recuerden que Python empieza desde cero y no desde uno. Y por lo tanto, cero es el primer elemento del array. Seed state es un valor generado aleatoriamente que utilizaremos con nuestro algoritmo de aprendizaje automático. Aquí. Y num classes es el número de clases que queremos identificar. En este caso, tenemos cuatro clases, pero si tienen más, lo especifican aquí. Selección de la región de interés. Aquí definimos las áreas de entrenamiento. Entonces, definimos nuestras clases seleccionando la región de interés dentro de la imagen. Y hay varias maneras de hacerlo. La mejor forma es crear un shapefile usando un software SIG. Y luego importan ese shapefile a Python usando GDAL. Esto es algo un poco más complicado y requiere tener GDAL instalado. Por lo tanto, aquí he seleccionado las regiones de interés dentro de la imagen mediante el uso de cuadrados. Y esto es muy fácil de hacer. Entonces, aquí he definido los cuadrados. Esto es... Otra cosa que pueden hacer para seleccionar las regiones de interés es usar bibliotecas como OpenCV. Y esta es una muy buena... Tienen... OpenCV tiene un muy buen interfaz gráfico que permite seleccionar un área de interés para cualquier imagen que tengan. No estamos usando esto aquí porque necesitarían instalar OpenCV. Entonces, algunos antecedentes sobre cómo Python maneja las imágenes son matrices con dos dimensiones. En Python, la primera dimensión es la vertical y la segunda es la horizontal. Y esto no es la forma normal de definir una imagen. Normalmente, X es la dimensión horizontal, Y es la dimensión vertical. Así que esto crea cierta confusión para las personas que no estén acostumbradas a Python. Por lo tanto, deben recordar que con Python las cosas se invierten. X es la dimensión vertical, mientras que Y es la dimensión horizontal. Ok, entonces, a continuación, queremos visualizar el subconjunto de la imagen que estamos seleccionando. Y en esta celda aquí estamos visualizando una imagen. Estamos utilizando IRGV. Entonces, creamos una imagen IRGV, es tridimensional, y las dos primeras dimensiones son el tamaño de la imagen. Y la tercera dimensión es el color de la imagen. Así que llenamos este tamaño de la imagen. Contenedor, aquí, con el contenido de la imagen para cada color. Y el color rojo tiene el valor de la correlación cruzada. El color verde es la polarización cruzada C22, y el color azul es la polarización igual. Entonces, luego, normalizamos todo a 1, porque Python representa imágenes entre 0 y 1 al usar esta función. Lo ejecutan y entonces obtienen esta imagen. Ahora, la dirección aquí es norte-sur es horizontal y el este-oeste es vertical. Y esto ocurre porque Python invierte las dos. Y por lo tanto, entonces, tenemos que corregir esto y darle la vuelta si queremos visualizar una imagen. Entonces, ahora, necesitamos seleccionar nuestras clases y seleccionamos un área sobre el océano, un área sobre la zona pantanosa, un área dentro del centro urbano y un área en los campos agrícolas. Y para ello, creamos una matriz ROI train, aquí, compuesta por cuatro elementos y cuatro clases. Las cuatro filas contienen el inicio y el final de los píxeles de interés. Y comenzamos con el primer punto en la dirección del rango, aquí, y terminamos con el último punto en la dirección del rango, aquí. A continuación, el primer punto en la dirección del rango, y el último punto en la dirección del rango, así que esto representa 400, 430, el primer punto, al último punto, 190 y 220. Así que hemos especificado esto para cuatro regiones de interés, ROI1, región de interés 1, 2, 3 y 4. Y es importante saber que el número de píxeles en cada región de interés define el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento para cada clase. Entonces, aquí, para ello, multiplicamos el número de píxeles en cada dimensión. Para determinar cuántos píxeles tenemos. Visualización de las áreas. Ahora, queremos visualizar los datos seleccionados. Y recuerden que cuando creamos el contenedor IRGB, seleccionamos qué características poner en cada color. Así que, aquí usaremos la misma imagen y código IRGB que antes. Y luego, superpondremos un color diferente para cada clase definida. Así que, a la primera clase, le asignamos el color rojo, aquí. Así que, RGB, le asignamos el color rojo, la segunda es verde y la tercera es, estamos asignándole el color azul. Entonces, la cuarta, estamos asignando con el color blanco. Y aquí pueden ver las clases, los diferentes colores. Ok, entonces, ¿cómo llevar esto al siguiente nivel? Pueden explorar, añadir más clases, usar otros colores para cada clase. También pueden crear rectángulos que estén vacíos en el centro. O pueden seleccionar un conjunto diferente de clases. Y hay cosas que ustedes pueden explorar. Ahora, seguimos al Random Forest. La siguiente parte trata sobre el clasificador, Random Forest, y hay tres enfoques diferentes. El primer enfoque es utilizar una sola imagen de la pila y ejecutar la clasificación en solo esa imagen. He incluido este enfoque como un punto de referencia para que tengan una idea de lo rápido que su código se ejecuta con una imagen en comparación con una, con imágenes de serie de tiempo. El segundo enfoque utiliza las 19 imágenes. Y el tercer enfoque utiliza las 19 imágenes, pero sintetiza la información temporal dentro de la serie de tiempo para entrenar el algoritmo de Random Forest. Entonces, se trata de un enfoque intermedio. Y aquí intentamos comprender qué es importante y proporcionar esa información al algoritmo. Una parte importante sobre el uso de aprendizaje automático es crear un buen entrenamiento. La parte más complicada es crear buenos datos de entrenamiento. Ok, entonces, un enfoque de aprendizaje automático intenta conectar los datos con una clase de interés, Y, utilizando una función o modelo, llamémosle aquí, F of X, ¿no? Entonces, intentamos conectar estos dos datos. Empecemos por X. X son los datos que queremos ajustar, lo que se denomina el vector de características, aunque en realidad no es un vector, sino una matriz en la mayoría de los casos. X contiene los píxeles de la imagen y cada píxel es una muestra dentro del vector de características o imagen. En esta demostración estamos utilizando cinco imágenes polarimétricas que son C1-1, C2-2, C1-2, entropía y alfa. Hay cinco muestras que hay que almacenar para cada píxel y se almacenan como columnas a lo largo de una fila. Por lo tanto, una muestra o un píxel será una fila con cinco columnas. Entonces, si nuestra región de interés, ROI, es un área de 30 por 30 píxeles, el área contendrá 900 píxeles. Y esta región de interés tendrá un vector de características de cinco columnas, una para cada imagen, con 900 filas. Además, el vector de características también, además del vector de características, también necesitamos tener una variable objetivo, lo que en inglés le llaman target variable, que es la clase correspondiente a cada píxel. Esto se denomina Y. Y es en minúscula porque es un vector. X está en mayúscula porque es una matriz. Si tenemos 900 muestras dentro de nuestra región de interés, ROI, entonces Y tendrá una columna y 900 filas. Esta columna será la clase asignada a ese píxel. La función es un modelo que asigna una clase a cada píxel. En el caso más simple, tenemos cuatro clases y un canal polarimétricos. Entonces, tendríamos una columna con 900 píxeles. Pero al tener cuatro clases, entonces las primeras 900 filas corresponderían a la clase número 1. Las filas 901 a 1800 corresponderían a la clase 2. Entonces, la siguiente a la 3 y después a la 4. Si tenemos cinco canales polarimétricos, entonces tendríamos cinco columnas. Una para cada canal polarimétrico. También tenemos cuatro clases cada una con 900 muestras. Entonces, la forma de almacenarlas en el vector de características es colocar cada clase en la dimensión vertical. Así que, de la fila 1 a la 900 estaría la clase 1, de la 901 a la 1800 la clase 2, y así sucesivamente, como mencioné antes. Y al final, tenemos un vector de características que tiene cinco columnas y 900 por 4, lo que supone a un total de 3.600 filas. Hacemos algo parecido para el vector objetivo, el target vector. Las primeras 900 filas representan la primera clase, las segundas 900, la segunda clase, luego la tercera, luego la cuarta. El contenido es simplemente el número de clases. Por lo tanto, los primeros 900 elementos serán todos uno, los segundos elementos serán dos, luego tres y luego cuatro. Lo más importante es que el número de filas para el vector de características, el feature vector, y para el vector objetivo, el target vector, sea el mismo. En nuestro caso, ambos deben de ser de 3.600. Si hay alguna diferencia entre esos vectores, el código no va a funcionar. Entonces, empecemos con el primer ejemplo usando una sola imagen de la pila. En primer lugar, queremos inicializar las diferentes partes que utilizaremos más adelante. Indicamos que el número de características de polarización non-pole features es 5. También queremos iniciar nuestros diferentes vectores unidimensionales, de una dimensión, y nuestro vector objetivo, el y-train. Aquí. Y regresaré a esto más adelante. Ok, entonces, entrenamiento de los vectores, los feature vectors, los vectores de características. Aquí creamos los vectores de características, y estoy usando un bucle donde hacemos un loop o un bucle a través de cada clase. Aquí. Entonces, aquí entramos en el cubo C1-1, 1D, o cualquiera de los cubos. Y a continuación, seleccionamos los píxeles que representan la región de interés. Y esta parte representa, el index image, representa la imagen de la pila que estamos utilizando. Y esta función, Ravel, transforma la imagen bidimensional, o sea, de dos dimensiones, a una unidimensional. Así que la función, terminamos con una matriz unidimensional, C1-1-1-D. Y luego, en la línea X-train, acá abajo, añadimos la matriz unidimensional a una matriz unidimensional previa que contenía la columna completa del vector de características para C1-1. Este loop, este bucle, hace lo mismo para cada región de interés, añade el valor de cada región consecutiva de interés, y al final tenemos todos los elementos, uno detrás de otro, en una matriz unidimensional. Repetimos lo mismo para el cubo C2-2, que es la polarización cruzada, para la correlación cruzada, para la entropía y para el alfa. Y aquí, Y-train, almacenerá la información relacionada con el número de clases en una matriz unidimensional. Number of samples, aquí es el número de muestras del conjunto de datos de entrenamiento. Y X-train es el número de muestras del conjunto de datos, perdón, crea los diferentes vectores de características y carga cada matriz unidimensional. Así que ahora X-train tiene cinco dimensiones con 3.600 muestras. La siguiente parte, construimos el modelo de características. Una vez creados los vectores de características, podemos ejecutar el modelo. Ejecutamos un algoritmo llamado, como ya saben, Random Forest. Y este algoritmo utiliza variables pseudo-aleatorias, lo que significa que se puede establecer una semilla y obtener siempre los mismos resultados. La matriz producida es aleatoria, pero si se establece la misma semilla, aquí, con seed state, los resultados serán siempre los mismos. Si no fijan esta semilla, cada vez que ejecuten el código, tendrán resultados ligeramente diferentes. Esta línea crea el modelo que conecta nuestro parámetro objetivo Y con nuestro vector de características X. También podemos ver el tamaño, los tamaños de X e Y. X es 3.600 por 5 y Y es 3.600. Esto significa que los números de filas entre X y Y coinciden. Las predicciones con el modelo. Una vez que tenemos el modelo construido, podemos intentar hacer clasificaciones en áreas fuera de nuestras áreas de entrenamiento. Y para ello necesitamos reorganizar nuestros datos para que se ajusten al vector de características que hemos creado. Recuerden que para crear el vector de características Xtrain, tuvimos que convertir todos los archivos en filas. Y por lo tanto, las dos dimensiones se convirtieron en una dimensión. Por lo tanto, entonces tenemos que crear un contenedor C para nuestros datos que imite este tipo de dimensión, que es igual al vector de características. Entonces, aquí lo hacemos y esto lo hacemos aquí. Dimensión 1 y dimensión 2 son las dimensiones de la imagen y luego tenemos los 5 canales polarimétricos aquí. Y luego añadimos cada cubo polarimétrico dentro de cada contenedor. Así que aquí estamos utilizando una sola imagen. Y una vez creado el contenedor, tenemos que darle una forma que imite el vector de características. Y para ello, utilizamos la función reshape. Está aquí. E indicamos que la primera dimensión es igual a la dimensión 1 por dimensión 2. Y esto contendrá todos los píxeles. El segundo elemento es el número de canales polarimétricos. Aquí. La nueva variable C tendrá 500 por 500 píxeles. Es decir, 250.000 filas y 5 columnas. La nueva matriz entonces será de 250.000 por 5. A continuación, introducimos este vector directamente en Random Forest para generar una clasificación. Y por lo tanto, pedimos al modelo que prediga a qué clase debe asignarse ese píxel. Aquí. Utilizando la función predict. Esta función. Y Y hat tendrá 250.000 filas y una columna. Para visualizarlo, tenemos que volver a darle la forma que tenía al principio. Y para ello, volvemos a utilizar esa función de reshape. Lo remodelamos a la dimensión 1 y dimensión 2. Así que dos dimensiones. Y el resultado es el mapa de clasificación de una sola fecha. Podemos ver que hay errores en la clasificación. Y bueno, esto, los resultados de la clasificación pueden variar dependiendo de la imagen que utilicen. Así que si utilizan otra imagen de la pila, puede que tengan mejores resultados. Mejores resultados. Ok. Entonces aquí revisamos o verificamos las dimensiones. Y cosas que ustedes pueden hacer para explorar más el código es utilizar diferentes localizaciones de entrenamiento para generar la clasificación. validación. Entonces, la validación de los resultados. Aquí evaluamos la precisión de la clasificación y esto se denomina validación. Es un paso esencial a la hora de generar cualquier clasificación. Y hay varias formas de hacerlo. Si lo hacen de forma incorrecta, tendrán precisiones extremadamente altas. Les mostraré una forma sencilla de hacer una validación porque solo utilizaré las regiones de interés identificadas anteriormente. Sin embargo, si quieren hacer una validación robusta, deben seleccionar un conjunto independiente de regiones de interés estrictamente para la validación. Y la forma que estoy mostrando resultará en una precisión muy alta. Sin embargo, es solo una muestra. es únicamente para mostrar las herramientas que pueden utilizar para hacer la validación. La forma más sencilla de hacer una validación es dividir los datos de entrenamiento en un 33% para las pruebas y un 67% para el entrenamiento. Otra mejor forma de hacerlo es por medio de una validación cruzada, dividiendo las muestras de prueba y de entrenamiento muchas veces. En este caso, tres veces. Y el algoritmo entonces encuentra tres formas de dividir los datos de forma independiente y evalúa cada una de ellas. Si no tienen suficientes datos, también pueden omitir uno. Por lo tanto, se tomaría una muestra, se entrenaría con el resto y se probaría con esa muestra. Este es el caso extremo de la validación cruzada. Cuando se aplica este tipo de metodología de validación, la precisión disminuye. Entonces, aquí definimos la precisión como la clasificación correcta dividida por todas las clasificaciones. Esto nos dice cuántos píxeles fueron correctamente clasificados de todos los píxeles que fueron clasificados. Entonces, lo que hacemos es usar esta función que se llama train test split para hacer esa división. Definimos el vector de características que es x train, el vector objetivo que es y train, y cómo queremos dividir las pruebas. Aquí, en este caso el 33% es para la validación y el resto es para el entrenamiento. Y luego, definimos un estado aleatorio para que cada vez que deseemos ejecutar el código siempre tengamos los mismos resultados. Y a continuación, entonces, producimos un nuevo modelo utilizando el vector de características derivadas. Entonces, aquí tenemos el modelo v que lo ejecutamos. Perdón, utilizamos este modelo Random Forest y lo entrenamos utilizando los datos de entrenamiento aquí, de Model Underscore V y luego lo ejecutamos sobre las regiones de interés. Estas regiones. Aquí. A continuación, utilizamos la función Accuracy Score para validar los resultados. También podemos generar una matriz de confusión para entender de dónde proceden los errores. Y también hacemos la validación cruzada tres veces. No, aquí esta es la validación cruzada. El matriz de confusión y la validación cruzada. Y aquí tenemos los resultados, la precisión total, la matriz de confusión y la validación cruzada. Acá abajo. La precisión total es bastante alta. Y normalmente en términos de la validación cruzada se calcula la media de las tres para obtener una precisión final. cosas que ustedes pueden hacer para explorar este código un poco más es probar diferentes regiones de interés y vean cómo cambia la precisión. Ok, entonces, ahora, el próximo caso es utilizando la serie temporal completa. Es como un, digamos, un enfoque de fuerza bruta en el que el algoritmo utiliza la información de todos los píxeles de la serie temporal y averigua si hay algún patrón. Entonces, tenemos 19 fechas y 5 características polarimétricas. La forma más sencilla de hacerlo es añadir nuevas columnas cada vez que añadimos características. Así, entonces, las 5 primeras columnas serán las características polarimétricas para la fecha 1, luego de 6 a 10 para la fecha 2, luego de 11 a 15 para la fecha 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, empiezan a rellenar las columnas horizontalmente con todas las fechas, dado que hay 19 fechas y 5 características polarimétricas, al final tendrán 95 columnas o 95 características para su vector. Entonces, aquí tenemos NUM TS features que es el número de adquisiciones multiplicado por el número de características polarimétricas. Luego, creamos un contenedor y lo llenamos con las diferentes características polarimétricas. Hacemos dos bucles, uno con el número de adquisiciones y el otro con el número de clases y esto crea una característica unidimensional, perdón, esto crea una característica unidimensional. También creamos nuestro vector objetivo de la misma manera que se hizo antes. Aquí abajo. x-train temp para cada vector de características polarimétricas. Este es un vector temporal que contiene una sola fecha. El vector de características completo se crea aquí y a continuación añadimos cada fecha al vector de características final. La adición se realiza en dirección horizontal y esto lo repetimos para cada imagen. Al final tenemos un vector con 3.600 filas y 95 columnas. Aquí. Y a continuación ejecutamos esta parte del código para comprobar las dimensiones de los distintos vectores. Aquí. Entonces, una vez tenemos los vectores de características ordenados o reconfigurados ejecutamos el clasificador y para hacer las predicciones necesitamos reorganizar o reconfigurar los datos en un cubo con las 95 características. Para ello creamos un contenedor C aquí donde tomamos las imágenes de dos dimensiones y cinco canales polarimétricos y lo añadimos al que creamos anteriormente que es C TSB. Aquí. comprobamos el tamaño o verificamos las dimensiones de las matrices. Las predicciones con el modelo. A continuación entonces realizamos las predicciones y vemos los resultados. Podemos ver que los resultados son mejores que el anterior sin embargo es un poco difícil interpretar los resultados visualmente por lo que entonces vamos a ejecutar la validación aquí. Y lo que hacemos aquí es ejecutar los mismos pasos de validación que antes dividimos las regiones de interés en un 33% para la prueba y un 67% para el entrenamiento y entrenamos el modelo y lo probamos sobre las regiones de interés y determinamos entonces la precisión y la matriz de confusión. También hacemos la validación cruzada y pueden ver que la precisión de la validación cruzada ha mejorado. así que pues vamos a sintetizar la información utilizando dos características pero pueden utilizar otras características también si desean y la razón por la cual este enfoque es beneficioso es en los casos en los que el objetivo cambia en el tiempo por ejemplo si tienen un cultivo puede tener un aspecto diferente en la primera imagen al principio de la temporada que en la imagen número 19 por ejemplo en el punto ágil de la temporada y por tanto el pixel será clasificado erróneamente si lo que buscan es identificar un cultivo específico y esto puede estar bien si por ejemplo desean separar diferentes prácticas agrícolas así que si sintetizan la información creando una media una desviación estándar también pueden hacer un mínimo un máximo y otras cosas como una media temporal entonces esa dinámica de la escena no importará y en este caso estamos calculando la media y la desviación estándar muy simple también podrán añadir más funciones calculamos la media y la desviación estándar aquí min y la desviación estándar para cada canal polarimétrico de la serie temporal del cubo y es importante especificar el eje el eje 2 aquí significa que estamos calculando la media sobre el tercer eje del cubo recuerden que los dos primeros ejes son las dimensiones y el tercer eje es el tiempo por lo tanto estamos calculando la media sobre el tiempo y hacemos lo mismo para la desviación media lo repetimos para cada canal polarimétrico y acuérdense que las matrices comienzan desde cero por eso es que a pesar de que es la tercera dimensión se define como el eje número 2 así así que hay varias formas de hacer esto aquí estamos creando matrices de una dimensión para la media y para la desviación estándar hacemos un bucle a través de las clases y esto es idéntico a lo que hicimos con una sola imagen la única diferencia aquí es que no tenemos un índice para la imagen y tenemos dos características la media y la desviación estándar para cada canal polarimétrico por lo tanto creamos todas estas características unidimensional así que y train synth aquí creamos nuestro vector objetivo y x train synth aquí construimos todo esto dentro de este vector de características que ahora tiene 10 dimensiones entonces aquí definimos el modelo y probamos el modelo lo ejecutamos recreamos el contenedor grande y le damos nueva forma luego generamos nuestras predicciones y reconfiguramos el resultado para que sea igual a una imagen este es el nuevo resultado si lo inspeccionamos visualmente podemos decir que es un poco mejor que el otro sin embargo esto puede ser subjetivo porque no hemos seleccionado cuidadosamente los datos de entrenamiento entonces aquí validamos los resultados e indica que la precisión es muy similar al previo y vemos que la precisión total vemos la matriz de confusión y la validación cruzada así que si lo mejor es tener simplemente mejores datos de entrenamiento para ver realmente las diferencias entre estas diferentes metodologías entonces vamos a si quieren investigar el código más a fondo aquí tienen una sugerencia de cosas que podrían intentar usando funciones o haciendo el código más automatizado y reflexiones preguntas de reflexión cómo evaluarían el rendimiento del algoritmo random forest qué opinan de los resultados de los tres enfoques cuál sería el más apropiado para su aplicación específica y por qué entonces aquí llegamos a la última parte de esta demostración que es un algoritmo no supervisado llamado K-Means este no requiere la selección de áreas de entrenamiento solo tenemos que introducir los datos en el algoritmo y este nos dirá las clases solo tenemos que definir cuántas clases queremos y el algoritmo se encargará del resto y este es posiblemente el clasificador no supervisado más popular K-Means entonces esto es lo que necesitan para iniciar K-Means es necesario especificar el número de clases en nuestro caso estamos especificando cuatro clases hacemos una iniciación aleatoria especificamos cuántas veces deseamos repetirlo y el número máximo de iteraciones también especificamos el nivel de tolerancia y el estado aleatorio de inicial con el fin de hacerlo repetible para cada vez que lo ejecuten obtengan el mismo resultado entonces aquí obtenemos los resultados para una fecha y lo reconfiguramos para obtener los resultados en una forma en un formato de imagen y los los resultados pues realmente no son tan buenos K-Means a veces tiene genera buenos resultados y a veces no como en este caso y bueno aquí ejecutamos el algoritmo con el conjunto de datos multitemporales y aquí tenemos el nuevo resultado y en este caso con la información sintetizada y el resultado aquí lo tenemos así que en los tres casos los resultados no son buenos pero la idea aquí es que es enseñarles cómo pueden ejecutar otro algoritmo entonces reflexiones cómo se compara este algoritmo supervisado con con el no supervisado y cuándo utilizarían este tipo de algoritmo y si quieren pues hacer cosas más a fondo hay otros algoritmos de aprendizaje automático que pueden aplicar y que pueden encontrar en SK Learn como digamos algoritmos de soportes neural networks y otros entonces mientras tengan un clasificador basado en píxeles pueden aplicar diferentes algoritmos random forest a menudo tiene los mejores resultados pero no siempre si desean utilizar el aprendizaje profundo el deep learning entonces eso ya es diferente se utilizan para deep learning se utilizan imágenes para entrenar en lugar de un solo pixel entonces ya estamos hablando de segmentos o sea entrenar al nivel de segmentos y esto es un poco diferente y tal vez algo que se cubrirá en una futura capacitación así que con eso finalizo esta demostración ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas así que por favor escriban sus preguntas en el cuadro o en la ventana de preguntas y las responderemos en el orden en que fueron recibidas pondremos el documento de preguntas y respuestas en la página de esta capacitación dentro de los próximos días a continuación encontrarán la información de contacto del doctor marino así como enlaces a la página de esta capacitación a la página de R-CET y a las redes sociales de R-CET acuérdense que pueden suscribirse para recibir notificaciones de futuros cursos y también nos pueden seguir en twitter para otros anuncios relevantes relacionados con capacitaciones y con las ciencias de la tierra de la NASA y con eso terminamos esta primera sesión muchísimas gracias al doctor marino por esta excelente presentación y procedemos a la sesión de preguntas y respuestas ok hemos estado copiando las preguntas que han estado escribiendo y las hemos estado copiando en un documento google que lo estamos compartiendo en pantalla así que vamos a simplemente comenzar desde el principio el doctor marino está en línea y vamos a hacer las traducciones simultáneas aunque ya ha comenzado a contestar las las primeras preguntas que han llegado así que comenzamos desde arriba la pregunta número uno es muy pesado anaconda y el doctor marino nos indica que bueno que gracias por esta pregunta que en su experiencia no es muy pesado tiene alrededor de 800 megabytes y generalmente funciona bien o sea todo corre sin problemas pregunta número dos podemos usar además de anaconda otro motor por ejemplo sage maker studio lab máquina planetaria de office etcétera el doctor marino indica que estas son todas plataformas muy interesantes para hacer machine learning en la nube y le invitamos a que las usen y las prueben anaconda no es una plataforma en la nube es un instalador que ayuda a instalar pitón en sus máquinas así que el procesamiento que están haciendo hoy ocurre en sus computadoras y no en la nube si están interesados en utilizar la nube hacer computaciones en la nube entonces deben de probar algunos de esos que mencionaron incluyendo google colab donde pueden ejecutar archivos de jupiter notebook la tercera pregunta cómo enlazo pitón con snap para el preprocesamiento de datos de sentinel 1 y la respuesta es que hay diferentes formas de hacer esto y una solución es usar funciones de snap en pitón con snap python snap por ejemplo algunas veces esto puede ser un poco complicado la sugerencia del doctor marino es preparar el gráfico en snap y luego ejecutarlo en pitón usando la herramienta de procesamientos gráficos de snap se llama snap gpt y esta es una buena introducción a este tipo de procesamientos aquí hay un enlace en youtube donde tienen la introducción para usar snap gpt asegúrense de que el gráfico funcione correctamente en snap antes de usar gpt porque es mucho más difícil y algo que él encuentra muy frustrante depurar gráficos desde pitón la siguiente pregunta la número 4 dice no entendí qué hace el procesamiento lo podrás repetir entonces pues el doctor marino no estaba claro exactamente a qué se refería esta pregunta asume que se refiere a la preparación de datos usando el gráfico de snap y esto puede tomar un poco de tiempo para mostrarles cómo se hace en esta respuesta así que la sugerencia es que vayan al tutorial de snap donde pueden ver dónde hacer cuáles cuáles son los diferentes pasos que necesitan hacer en snap en este entrenamiento hemos utilizado un simple preprocesamiento y hay un tutorial sobre este procesamiento que pueden encontrar en línea aquí estamos poniendo el enlace que corre hasta más o menos el minuto 30 que es el entrenamiento de rset que se hizo previamente el entrenamiento de polarimetría de radar con sentinel 1 rcm que es la constelación de radar de radar y saocam para la agricultura es la segunda parte de cuatro sesiones la siguiente pregunta el procedimiento que están explicando es muy tedioso y confuso sería mejor utilizar google earth engine con la ventaja que todo se realiza en la nube y la respuesta es que el punto aquí es que uno quiere utilizar pitón en lugar de google earth engine y es verdad las funciones de pitón parecen más difíciles de usar que las funciones de java aquí hemos hecho el esfuerzo adicional de usar pitón para tratar de tener más control de los datos y de los procedimientos de las metodologías por lo menos en esta práctica ustedes saben lo que está ocurriendo y definen los parámetros tienen más control sobre ellos por ejemplo en google earth engine no pueden usar slc imágenes slc imágenes de fase y solo pueden aplicar las funciones que proporciona google earth engine con el formato de datos que es compatible además verán que lo más difícil aquí es producir las características extraídas del análisis temporal el google earth engine es muy simple para hacer cosas como decirle a google earth engine que tome una serie temporal de datos y haga una clasificación pero es más difícil indicar o poner estos datos en el vector de características cuando se trata de datos polarimétricos y datos temporales entonces para responder a la pregunta la complejidad adicional se recupera en precisión ya que se pueden usar más métodos más estructura de datos para vectores de características más variantes de machine learning y configuración de parámetros y este tutorial se enfoca en hacerlo más según los primeros principios quizás sea más difícil pero de hecho pueden usar las herramientas de google earth engine si lo que necesitan hacer ya está incluido ahí la siguiente pregunta rset cuenta con entrenamientos con dupro notebook en diferentes niveles una ruta de aprendizaje usando dupro notebook desde básico hasta avanzado así que pues el doctor marino nos indica que pues él simple está solo familiarizado con los entrenamientos de rset que él ha impartido que han sido yo creo que han sido dos ya este es el tercero el segundo o el tercero yo creo que es el tercero pero realmente rset no ha tenido un entrenamiento específico para el uso de dupro notebook que es algo que se ha incluido en los diferentes entrenamientos o sea integrado en los diferentes entrenamientos pero no ha no ha habido nada digamos enfocado nada más en dupro notebook y esto es algo que vamos a tener pronto vamos a tener un entrenamiento sobre machine learning utilizando datos satelitales y recomiendo que vayan a la página de rset para que vean cuándo será ese entrenamiento será en el próximo mes mes y medio la siguiente pregunta la número siete se recomienda tener igual o similar cantidad de píxeles para cada región de interés de entrenamiento la respuesta es que sí se recomienda tener más o menos la misma cantidad de píxeles estos se denominan conjuntos de datos equilibrados y los conjuntos de datos desequilibrados pueden tener problemas al menos que se utilicen otros métodos otros métodos para moderar esto entonces de hecho por eso aquí se intentó usar una cantidad similar de píxeles y esto siempre se debe hacer si es posible la pregunta número ocho estoy curioso si la metodología de información sintetizada obtiene se obtienen mejores resultados que la segunda metodología donde se utilizó utilizaron todas las imágenes y si es el caso si al crear se debe crear una imagen una variable del la imagen de la la fecha de la imagen o digamos una imagen de una fecha si esto mejoraría la precisión también estoy curioso de en saber cuánto un cultivo de rotación sería un problema para la metodología de síntesis de información y si hay adaptaciones para mitigar la distribución de la media y la deviación estándar causada por cambios en tiempo en la serie multitemporal entonces el doctor marino nos indica que esto es un excelente punto que estamos que perdón que al incluir muchas capas de información esto puede producir problemas en machine learning dice no tuvo tiempo de enseñar cómo la precisión hubiera mejorado si se hubiera aplicado digamos una reducción una metodología de reducción de dimensiones o reducción de capas antes de ejecutar random forest por ejemplo principal component analysis dice que la reducción en dimensiones usualmente ayuda pero en su experiencia en el caso de imágenes multitemporales es que los mismos cultivos pueden haber sido plantados en diferentes tiempos y por ello la tendencia a través del tiempo de esas parcelas no van a correlacionar así que tal vez haya un desenfaz en tiempo dice que la rotación de los cultivos es un problema si tienen varios diferentes cultivos dentro de la serie multitemporal que están utilizando en su modelo ahora si aplican esto a una a una región un lugar donde tienen muchas rotaciones entonces la serie multitemporal deberían de ser enfocadas en el periodo donde ocurren las diferentes etapas de crecimiento que esto es un problema complejo y que no está seguro que a qué se refieren con el scunes de la media y la desviación estándar que por favor si pueden aclarar esa parte de la pregunta ok la siguiente pregunta podrían explicar por favor por qué al realizar la validación cruzada la precisión disminuye dice que generalmente esto ocurre porque se consideran diferentes áreas para la prueba y para el entrenamiento y el algoritmo es entrenado sobre áreas que no ha visto anteriormente así que por eso hay que dividir las áreas de entrenamiento y las áreas de pruebas entonces se reducen o reduces la la posibilidad de tener digamos el resultado que no son correctos al hacer esto ok la siguiente pregunta que se debe incluir en los scripts para la clasificación de cultivos y la respuesta si me dan un segundo aquí para procesar esa respuesta un segundito ok esta es una pregunta excelente y gracias por preguntarla los datos de radar se ven afectados por el terreno y es necesario corregirlo antes de aplicar la clasificación aquí hacemos la corrección del terreno extrayendo el gamma notch y esto no suele ser suficiente porque corrige los datos radiométricamente pero no polarimétricamente así que la fase no cambia con la corrección si tuviéramos cuerpo o sea las cuatro polarizaciones entonces habría que corregir el ángulo de orientación si no otro truco que a menudo ayuda es incluir el ángulo de incidencia local como una característica en el modelo la computadora o el algoritmo aprenderá que un objetivo específico se comporta de cierta manera en ciertas condiciones dependientes y utilizará esta información para corregir los errores inducidos por el terreno este ángulo de incidencia local se obtiene de snap no es algo fácil realmente de implementar con terrenos montañosos pero se han hecho muchos avances recientes y es algo que se está logrando poco a poco la siguiente pregunta ¿se podría usar K-Means como un mecanismo para definir clases de entrenamiento de Machine Learning Model? si se puede usar como un paso inicial que entonces más adelante se refina de manera iterativa con otro método de Machine Learning como por ejemplo Random Forest sin embargo es mejor si se sabe qué objetivos tiene la región el área de interés y entonces seleccionarlos manualmente pero si ayuda como un paso inicial para tener una idea de los datos de cómo se segmenta el área esa región de interés por lo menos inicialmente pregunta número 12 el código o algoritmo automatizado puede incluir el índice normalizado de área quemada NBR entonces eso es un muy buen punto puede incluir este u otros índices de vegetación si tiene sentido para el problema o el análisis específico que están haciendo Polsar abre la posibilidad de usar muchas capas de información o sea muchas observaciones y de hecho pueden seleccionar las funciones que mejor se adapten a su aplicación las características o las capas de información que mejor se adapten a su aplicación la pregunta número 13 para reproducir los ejercicios con otros datos requiero utilizar otro paquete adicional a Python y a Snap dice no deberías de poder usar las bibliotecas que se mostraron aquí hoy que vienen con Anacona si deseas mejorar el código y hacerlo más automatizado es posible que debas entonces instalar otras bibliotecas como por ejemplo GDAL pero esto no es estrictamente necesario totalmente depende de la aplicación la pregunta número 14 se han hecho estudios con otros algoritmos de machine learning además de random forest por ejemplo support vector machine definitivamente se han hecho muchos estudios support vector machine es un algoritmo que se ha utilizado mucho pero también neural networks naive base nearest neighbor Gaussian processing y más así que lo que sugiere el doctor marino es que exploren esa biblioteca de SK learn y para ver todo lo que está incluido ahí y prueben algunos de esos otros algoritmos que los pueden implementar fácilmente y aquí hemos puesto el enlace a SK learn la pregunta número 15 pueden darnos un hub con repositorios de ejemplos la respuesta es que pueden encontrar varios enlaces de github en línea no hay ni uno que al doctor marino se le ocurra en este momento para sugerir pero hay muchos en línea entonces si hacen una búsqueda seguro podrán encontrar varios y posiblemente al revisar este documento de preguntas y respuestas incluyamos algunos enlaces aquí la pregunta número 16 entre deep learning y random forest que algoritmo es de mayor uso para la clasificación y monitoreo de cultivos dice que el doctor marino indica que en su experiencia random forest es posiblemente la metodología más utilizada para el monitoreo de cultivos con radar pero también se usa mucho deep learning especialmente recientemente dice que en general como regla general deep learning ayudará a extraer información sobre la textura del cultivo cuando se espera que sea útil para discriminar entre diferentes cultivos también puede ayudar a identificar digamos tendencias temporales en los datos una desventaja de deep learning es que generalmente necesita más datos de entrenamiento que random forest y por lo tanto es más difícil entrenarlo pero seguro que en el futuro vamos a ver más y más avances en deep learning la pregunta número 17 se podría dar salida a los resultados de los scripts mediante un web interactivo absolutamente pueden crear una cadena de procesamiento en la que otra persona extraiga el resultado con un API y lo muestra en una página web tendrán que trabajar o lidiar con el tamaño de las imágenes así que la sugerencia es que no lo hagan demasiado pesado y lento pero esto es absolutamente posible pregunta número 18 hablando de la visualización de los datos predecidos en el cube de 500 por 500 cuál cuál es el máximo de reshape de la imagen obtenida que se puede hacer en la predicción de datos siendo un limitante el uso de pitón para esto la respuesta es que no el doctor marino no está claro a qué cuál es la pregunta aquí así que por favor si pueden aclarar esta pregunta pregunta número 19 no logré observar los parámetros de ajuste de los algoritmos utilizados en random forest my tree entry etc son posibles estos ajustes de manera manual y automática por otra parte cuál es su concepto con el uso de ensambles de modelos para estas clasificaciones muy muy buen punto aquí utilizamos los valores que ya venían definidos y estos valores funcionan muy bien la mayor parte del tiempo si quieren explorar y elevar esto a otro nivel entonces van a querer ajustar los parámetros y pueden entonces consultar el enlace que pusimos aquí para más información sobre los parámetros también sugerimos que revisen las metodologías para definir estos parámetros de forma óptima basada en sus datos y esto se refiere a ajustes de hiper parámetros para la pregunta número 20 y esto regresa a esa pregunta de las áreas montañosas las pendientes entonces en relación a áreas con pendientes es útil aplicar el terrain flattening en el snap o esta herramienta es para otra cosa nos indica el doctor marino que sí definitivamente deben aplicar el terrain flattening si tienen topografía en su imagen va a hacer que el procesamiento sea un poco más lento pero definitivamente más robusto así que él sugiere que utilicen gamma nuts si es que tienen el tiempo extra de procesamiento ok y con eso entonces llegamos a la última pregunta aquí hay una más dice los scripts que nos están dando en pitón son suficientes para procesar una imagen que descargue desde cero no los scripts comienzan con una imagen preprocesada que se ha hecho en snap y el doctor marino incluyó unos enlaces en la diapositiva sobre cómo hacer ese preprocesamiento ok con eso llegamos al final de esta sesión estaremos poniendo este documento en línea en los siguientes días lo vamos a limpiar vamos a añadir unos enlaces adicionales y bueno no olviden que la segunda sesión será el jueves este jueves 6 a la misma hora y la tercera sesión será el martes a la misma hora así que muchísima quisiera agradecer al doctor marino él está en línea y le daré la oportunidad para que dé unas palabras de cierre doctor marino marino find this training useful also hopefully you will be able to extract some some of this code and use for your application later on so the aim of what i was doing here is to say bridge the gap between polarimetric processing on one side and then machine learning on the other side so showing how you can arrange your data in order to tend to do machine learning but there is many much more you could training you could do in the city for instance how to process polarimetric data so my previous training for instance or also how to use just machine learning for other applications so i hope this is just a starting point for you a way that you can extract this code and optimize make it better for your for your application especially training a better way that i had to do here here i just want to give the minimum possible code but you may want to train it in a better better way maybe using gdall for the future so again i hope you enjoyed and i would like also to thank all the rcet team for the great support it's been really has been very very simple to to produce these things and teach to you today the work happening on the background is enormous so really a big thing to do all the rc team so thank you thank you very much to you dr marino for all the time and effort and amazing energy that you put into this training and the doctor marino pues nos ha indicado en su palabras de cierre que hay muchas cosas que pueden explorar en lo que ha hecho hoy es algo muy simple un como un punto de partida para que ustedes tengan un código donde utilizan imágenes y datos polarimétricos y machine learning pero igual pueden ha habido una sesión anterior en un entrenamiento anterior donde se enfocó nada más en los datos de polarimétricos como pre procesarlos y esta es pues una sesión un poquito más avanzada donde utilizó esos datos en un contexto de machine learning y de aquí ustedes entonces pueden explorar diferentes cosas diferentes algoritmos automatizar este código un poco más hacerlo más robusto pueden explorar muchísimas cosas así que esperamos que les sea útil y que puedan entonces añadir añadirle a este código pues con eso cerramos la sesión quisiera agradecer al equipo de rcet por todo el apoyo y pues deseándoles a todos ustedes un buen día gracias a todos por todo el entusiasmo por todas las excelentes preguntas hasta el jueves hasta luego a todos